En este video te quiero mostrar una dinámica que te puede servir para reforzar temas que tienen muchos conceptos. Por ejemplo, en investigación de accidentes, que tienes causas inmediatas, causas básicas, causas raíz, o en la parte de controles de riesgos que tienes eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, EPPs o EPIS. Entonces, son muchos conceptos y para poder fijarlos o que el trabajador, el participante de la capacitación nos pueda recordar, debemos entonces reforzar esos temas. En lugar de repetírselos muchas veces, que puede ser molesto, lo que propongo es utilizar un juego que puedes encontrar en tiendas por departamento o en cubetería, se llama el cacique. Vienen cuatro cintillos como estos y en los cintillos vienen unos espacios para colocar unas plumas tipo indio, esto es como el penacho de un cacique, vienen acá las plumas, entonces caben, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, caben cinco de estas plumas. Entonces lo que hacemos es que dividimos al equipo en cuatro grupos, que son los que, el número de cintillos y el que complete primero la secuencia de los conceptos que tú acabas de decir. Por ejemplo, colocamos todas estas plumas en una mesa y ellos tienen que venir y a su líder, al líder del equipo, a su cacique, colocarle las plumas con los conceptos que tú acabaste de explicar y en la secuencia lógica que les enseñaste. Por ejemplo, vienen acá y acá encuentran este manojo de plumas y lo que explicaste es la parte de los controles de riesgos. Entonces, por ejemplo, el primero sería eliminar. Entonces, tienen que colocárselo acá. El siguiente sería sustituir. El siguiente, ¿cuál será? Controles de ingeniería. Y luego vienen controles administrativos. Y finalmente los FP, ustedes tienen que, en todo este montículo de plumas, encontrar cuáles son las que tú explicaste y colocarlas en el orden que tú les explicaste también. De esta forma, divertida y lúdica, podemos reforzar los conocimientos, reforzar los conceptos que hemos transmitido y sin necesidad de estar preguntando, repitiendo, sino más bien con una dinámica que motive a que los participantes se involucren y se diviertan mientras están aprendiendo. Si tienes alguna consulta, escríbelo en el box de nuestro canal de YouTube. Vamos a estar muy atentos para responderte y comunicarlo con ustedes. Muchas gracias. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, que semanalmente estamos subiendo videos como este, que promueven la innovación en la seguridad y salud en el trabajo.